¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después ya nos vamos a Cantares y Cantares 1 abiertamente dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Nosotros no vamos a entrar mucho en quién es el autor específicamente de este libro porque sinceramente ahí vos le lees a los eruditos y muchos dicen que es de Salomón. Siempre se tomó en cuenta que era de Salomón. La crítica textual dice otra cosa también. Pero según lo que era la vida de Salomón es un poco complicado porque Salomón tenía un arembra. Tenía cuántas mujeres, no me acuerdo exactamente. ¿Cuatro mil? ¿Cuántas mujeres tenías de Salomón? ¿Eh? ¿Trescientas? No, eso es. Cinco mil por ahí era mil, qué sé yo. Bueno, no ese es el punto de la cuestión, de la ecuación. El punto es que prácticamente en Cantares vos encontrar una relación de dos enamorados que se tienen fidelidad y están expectantes para el matrimonio. Están expectantes. Inclusive ella tiene sueños, ella tiene literalmente sueños eróticos de ese deseo ya de estar con su marido y de repente tienen miedo de perderle a ese marido. Y bueno, ahí se dan unas cuestiones de cosas. ¿Cómo nosotros interpretamos Cantar de los Cantares? Entonces, en el primer siglo aún los judíos y los cristianos, ahora primeramente los judíos interpretaban esta parte de la Biblia de una manera alegórica. O sea que le daban un significado figurativo, no interpretaban de una manera literal. Una figura o un símbolo es, no es que tenés que tomar lo que dice ahí como algo literal o leerlo textualmente, sino entender la interpretación espiritual que quieren dar. Entonces, muchos judíos en el primer siglo decían que ese era un libro donde representaba el amor del Padre o el amor de Dios a Israel. Después, cuando vinimos los cristianos, hicimos otra interpretación alegórica que es más que nada, como dice en Efesios, que la unión entre el hombre y la mujer representa a Cristo y a su iglesia. Entonces, teniendo todo ese contexto, los cristianos dijeron, bueno, acá representa el amor de Cristo a su iglesia. Pero la mayoría de los judíos dicen que es muy complicado tener que interpretar así, porque cuando uno cumple con todas las características del armenéutico, que es la ciencia para interpretar la Biblia, uno se encuentra con que la interpretación alegórica es muy dictatorial, porque depende más que nada de la imaginación de cada persona. Depende, por ejemplo, muchos interpretan, bueno, Israel, el Padre que le ama a Israel, Cristo y la iglesia, y después, por ejemplo, en otras porciones, les citan a grandes teólogos, por ejemplo, cuando dicen que ellos se colocaban, bueno, viste ahora nosotros tenemos perfumes, vos te colocás el perfume así, ¿verdad? Hay algunos hermanos que tienen que ponerse perfume de verdad, pero bueno, el punto es que ellos se colocaban como una cadenita acá, y acá ponían su saquito de mirra, por ejemplo. Entonces, eso era para que tengas rico olor. Me acuerdo una vez un compañero de trabajo, su mamá, él era practicante, y su mamá le puso, no sé si que era algo de menta, que era para el invierno, y él se colgaba acá, entonces eso hacía que él constantemente pueda respirar mejor, tipo un mentolátum era, pero en forma de saquito. Entonces, eso era algo que se usaba en esa época, y ahí dice que su amado, ella dice que su amado, es como esa bolsita de mirra que está entre sus pechos, y ahí, por ejemplo, algunos interpretaban que ahí es, representa cuando Jesús murió en la cruz, la cruz, y después los ladrones, y así sucesivamente, el amor de Dios, o la presencia de Dios, siempre nuestros corazones, y otro tipo de cosas. Los eruditos por años interpretaron, así alegóricamente, pero al final, ¿quién tiene la verdad? porque cada uno interpreta de acuerdo a lo que imagina que el texto dice, entonces eso es algo muy dictatorial, ¿verdad? Vos podés apelar mucho a tu autoridad espiritual, no, Dios me mostró, Dios me mostró que esto dice la Biblia, y si yo como pastor digo, Dios me mostró, y si Dios ya me mostró a mí, entonces quiere decir que a vos te estás mostrando mal, y yo estoy tipo tirando hacia mi autoridad la revelación de Dios. Entonces, quiero leer un poquito algunas cosas técnicas, y después quiero entrar a la parte práctica, porque en realidad, hay muchísimas cosas que decir de este libro, pero lo más importante, son las relaciones. Es importante el tema de las relaciones, el amor, las relaciones sexuales, el matrimonio, la monogamia, la fidelidad, de lo cual habla muchísimo este libro, y también, por ejemplo, de no despertar el amor. Ella en un momento pide, oh doncella de Jerusalén, no despierten el amor. Y nosotros somos una generación que constantemente queremos despertar el amor. No es lo que le amas a la persona, tipo al novio, o ya querés nomás tener un novio, y ya querés disfrutar del enamoramiento. No es lo la persona. Y bueno, así. El mejor término para describir el libro es poesía amorosa, donde los enamorados son un pastor y una pastora, y el escenario, un paisaje rural repleto de flores y frutas. Si un poema de amor celebra una boda específica, se denomina epítela, epitalamio, como es el caso. Discúlpeme si leí mal. Una de las maneras de interpretar toda la parte de los escritos, que están los salmos, cantares, eclesiastes, y todo lo demás, ellos no usan como una manera literaria la rima. Viste que nosotros estamos acostumbrados cuando escuchamos una música o leemos un poema, hay mucha rima. Así como tu tía, ¿verdad? Así, la rima y tu tía, qué sé yo. Ríanse, porque algo es simpático. Bueno, eso es rima. Para los hebreos, no existía eso. La rima que ellos tenían en su mente, porque ellos escribían en hebreo y en algunas partes en arambeo. Para ellos, la rima, ¿saben cuál era? La expresión del pensamiento. Por eso ustedes van a ver de repente en los salmos que hacen así paralelismos. Tienen que ver lo que dijo una vez, una frase, tipo repite con otras palabras. Entonces ahí vos te das cuenta que tiene una rima, pero de pensamientos. Esa es la manera en que ellos escribían. Además, porque todo también era de una manera oral y tenía el fin de que se puedan memorizar las cosas. Y ellos memorizaban. Entonces, también es el caso de Cantares. Y como vimos en Primera de Reyes, vemos que Salomón escribió 5.000 Cantares. Y también dicen los judíos que ellos lo que hicieron fue, tipo, no le quisieron dar un significado total a Cantares. Lo que realmente tenía Cantares era poemas, músicas, de gente que se iba a casar y se sentaba por escrito. Eran amores verdaderos de gente que estaba experimentando y que experimentó esto de tener ese noviazgo y la expectativa de casarse. En la época de los judíos desposados. Vamos a continuar. Del cantar de los Cantares, lo que más se recuerda son sus símiles extravagantes. Por ejemplo, a la mujer se la compara como una yegua de los carros de Faraón. ¿Vos te puede imaginar si ahora vos le decías a una mujer sos una yegua? Hermano, te apresan ahí mismo. Ahí mismo te va la fiscalía, la coden y donde sea. ¿Sí o no? Y este varón que estaba tan enamorado le dijo como las yeguas de Faraón eran tremendas. Tipo, vos sos como las yeguas de Faraón. Qué varón. Muchachos, por favor, les pido. No quiero escuchar después. Pastor, me tiró un WhatsApp, me dijo que soy la yegua de Faraón. No, terrible. Atiendan otra cosa. Dicen que sus cabellos son como las manadas de las cabras. ¿Vos te querías imaginar? Evidentemente es un lenguaje figurativo también, pero si vos agarrás y te imaginás, bueno, voy un poco a dibujar a esta mujer tipo, las cabras son sus cabellos y tipo, ella es una yegua de Faraón. Va a quedar súper mal, pero lo que quiere dar a expresar es justamente la belleza detrás de esas cosas. Por ejemplo, las yeguas de Faraón eran imponentes, impresionantes. Entonces, en ese sentido, ahí vos ves cuando la parte de la mente no es tanto tipo dibujar algo o querer asemejar a algo, sino lo que significa la expresión. Bueno, y así, bueno, vamos a continuar. Las convenciones a las que se ajustaba el antiguo poeta establecen las siguientes reglas básicas para interpretar las comparaciones. La correspondencia primaria no es visual y a menudo no hay correspondencia visual alguna. Dos, las comparaciones son figuradas, no literales. Tres, lo que la persona amada tiene en común con el objeto con que se la compara es una cierta cualidad, normalmente, la de la excelencia o la de ser lo mejor en su género. Es decir, siempre con una referencia superlativa. Tipo, cuando le dice ese tipo de cosas es porque es lo máximo. Se transmite el valor de las dos cosas que se comparan. ¿Se acuerdan del tema de que la manera de la poesía es comparativa o paralela? Entonces, se le da un valor a las dos cosas que se comparan. Ejemplo, la mujer es como una lloga de los carros de Faraón porque ambas son la mejor expresión de su clase. ¿Ok? Eso es, yo te estoy tirando tip para que vos puedas entender el libro. El autor ha presentado el Cantar de los Cantares como una serie de diálogos, la mayor parte entre la pastora y el pastor con intercalaciones del coro de las hijas de Jerusalén o doncella de Jerusalén. Estas mujeres suelen tomar elementos de los discursos de los enamorados y les piden que avancen en su relación amorosa. También hay un estribillo. Yo os conjuro, os doncella de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Ya le había citado las otras maneras de interpretar el libro que una de ellas era la alegórica que no es la correcta. Básicamente el tema central del libro es el pacto de Dios que ordena la pureza sexual proporciona el marco correcto dentro del cual el pueblo de Dios debe disfrutar estas bendiciones que Dios nos regaló. Abiertamente es un libro que habla de ese amor genuino y en el contexto de salvación nosotros podemos ver que después de la caída del ser humano todo se malogró aún las relaciones. Entonces como volviendo Dios a restaurar todas las cosas en este libro podemos ver la suma expresión de Dios en el amor entre el hombre y la mujer. Por eso me pareció oportuno que hoy cuando tomemos este libro o sea al tomar este libro de Cantares podamos nosotros hablar de las relaciones humanas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, este la intención que teníamos hoy ya que dentro del grupo de jóvenes también tenemos a muchos casados. A ver, ¿quiénes están casados acá? ¿quiénes ya son papás de estos casados? Gloria a Dios. Otros van a batallar por eso. Bueno, ¿quiénes están de novios? A las puchas, a las puchiquillas. Allá hay una mujer hermosa de esta novia también. Somos novios eternos nosotros. eso es como la yegua al carro de faraón. Bueno, gloria a Dios. Tus cabellos son como la maná de las cabras. Bueno, gente, hay muchos casados solteros y pareja de novios, ¿verdad? Teníamos el deseo de dividir, pero ustedes saben que estamos a full como iglesia. Hoy, por ejemplo, Julio y Laura que tenían que dar charla, Carlos también y Maga, estuvieron a full con el tema del día de los niños, pero me pareció a mí como pastor que sea sumamente importante hablar del contexto general de las relaciones, hablar de la cosmovisión de Dios y quiero comenzar ahora mismo. Ustedes pueden ver que a través de cantar ustedes leen y a lo largo de toda la Biblia el tema de la caída del ser humano, que el diablo se metió, todo se torció, pero ahora con Cristo Jesús, Dios como que endereza todas las cosas y nos muestra que sinceramente la mayor bendición que el hombre pueda tener en los momentos de pobreza, en los momentos de riqueza, en los momentos donde necesita consuelo, en el momento donde uno está enfermo, en el momento donde uno tiene logros como ser humano, el mejor lugar, ¿saben dónde es? es la familia. Cuando estaba enfermo, yo ya experimenté, cuando era niño me enfermaba y mi mamá me colocaba unos paños fríos, me acuerdo, tenía fiebre y nunca me voy a olvidar de esos momentos que me marcaron la vida y ahora de casado tengo una gripe y ahí tengo una mujer que me coloca paños fríos, me pregunta qué tal estoy, tremendo, hermano, en los momentos de alegría, cuando querés compartir o necesitas un consuelo, ahí le tenés a tu cónyuge y el Señor dice que es la mayor de las bendiciones estar casado, tener una pareja, una familia, Dios creó así las cosas, ¿verdad? Entonces, dentro de ese marco del matrimonio hay una gran realidad del ser humano también como soltero, que el ser humano tiene necesidades sexuales, tiene necesidades emocionales y acá en Cantar de los Cantares podemos ver que la unión física entre el hombre y la mujer no es física solamente, es un error como el mundo nos quiere meter, como el mundo quiere hacernos creer en su filosofía de vida, que solamente puede haber un aspecto físico, entre los seres humanos que se juntan y tienen relaciones. Sí o sí están involucradas las emociones, sí o sí está el aspecto psíquico, eso es olvídate. Después, según unos escritores, psicólogos ahora dicen que el ser humano tiene una capacidad de generar recuerdos, por eso de repente cuando uno tuvo una pareja de infancia o perdón, de joven, aún después de casado de años uno sigue acordándose de repente de esas parejas viejas o de esas situaciones que pasó con el tema de las relaciones. El punto es que estar casado es una bendición, que no hay mayor bendición que esa y creo que los cristianos somos los que más disfrutamos el matrimonio. Ahí afuera en el mundo los mundanos lo único que quieren es estar fuera de su casa y nosotros los cristianos todo el día queremos estar en nuestra casa. Yo no veo la hora de llegar a mi casa. De repente puede ser que haya algún plaguillito o algo así de repente qué sé yo Juanjo son un poco niños sanos con mucha alegría ¿verdad? Entonces igual a pesar de todo eso quiere estar en tu casa. No buscabas programa mi esposa sabe yo no busco programa. Viste famosos los perros buscan programa cualquier cosa que quieren hacer para salir de su casa. Bueno en este caso cuanto menos programa tenemos mejor. Esa es esa es la característica del matrimonio cristiano. Es un lugar de consuelo es un lugar de alegría es un lugar de complacencia y es el lugar también donde Dios nos regaló el lugar específico para que nosotros podamos también experimentar y disfrutar todo lo relacionado a las relaciones amorosas y con bendición así a nivel máximo. Eso vos podés ver en Cantares ya leíste ese libro hermano después vas a leer sí o sí en la semana y vas a ver que es una locura todo eso de cómo vos sabes lo que esta mujer que está desposada está esperando tiene sueños con su futuro marido y ella después tiene pesadillas también porque tiene miedo de perderle al marido y así espectaculares como se va desarrollando entonces es una gran bendición pero volviendo un poquito con el tema de lo más importante que hoy quiero transmitir a ustedes es la cosmovisión que es cierto que según la escritura según la escritura esto es una gran bendición pero según lo que nosotros vivimos y según lo que tenemos en nuestra mente de acuerdo a las enseñanzas que fuimos absorbiendo del mundo en la mayoría de los casos esto que se puede volver que puede ser la mejor bendición de nuestra vida es el lugar que quita nuestras peores cosas es el lugar donde vemos grandes peleas donde vemos literalmente el infierno en la tierra cosas que vos decías yo nunca voy a caer en esto ahí en tu matrimonio fuiste iracundo fuiste una persona violenta vos le viste a tus padres decir cosas que nunca en la vida le escuchaste entonces mis hermanos la realidad es que también el matrimonio se puede convertir en un gran infierno para nuestras vidas entonces en este libro también nosotros podemos ver principios que nos llevan a nosotros a aprender que tenemos que prepararnos para el matrimonio que si nosotros no estamos preparados maduramente entendiendo que es el matrimonio para qué sirve y cuál es el objetivo principal nosotros podemos echar a perder las mejores de las relaciones entonces es fundamental que los solteros los noviazgos se preparen para el matrimonio y conozcan los principios bíblicos de la vida eso es dos más dos cuatro sí o sí casi el noventa por ciento te vas a casar casi el noventa por ciento vos deja pasar el tiempo y vas a ver que algo va a pasar y por lo tanto tenemos que estar preparados porque el matrimonio es algo que Dios creó no es una creación del hombre entonces el matrimonio tiene sus características y tiene sus principios y como Dios creó esos principios nosotros ya entramos en el matrimonio y después nosotros queremos tipo cambiar las cosas y nos damos cuenta que no funcionan las cosas como nosotros creíamos que tenían que ser porque es a la manera de Dios aún la gente que no le tiene a Dios tiene que tomar el matrimonio como cosas como cosas de acuerdo a los mandamientos y reglas de Dios el perdón el servicio la gracia por ejemplo ustedes habrán visto en TikTok o en Instagram yo estuve viendo no sé si el algoritmo me tiró porque yo lavo mucho los platos no sé si debe ser eso pero por ejemplo se visten así los muchachos bueno hoy le voy a seducir a mi esposa y se pone churro el tipo y después se va y empieza a lavar platos y mira tiene una mirada sensual así eso es lo que bueno las casadas van a entender las solteras no van a entender porque literalmente a las casadas les motiva muchísimo que su marido limpien la casa arreglen cosas entonces esa es la manera supuestamente de seducirle entonces eso no es que vino de los cristianos un mundano hizo ese video y después se viralizó entonces hasta los mundanos tienen que cumplir los principios del matrimonio para que vaya bien por lo tanto son principios de Dios no son de los hombres y tenemos que aprender en este tiempo la vida está tan difícil porque la comodición de la vida es que poner al matrimonio y poner a las relaciones de pareja y la parte erótica sexual voy a tener que cambiar el nombre porque veo que hay menores relaciones voy a decir cuando digo relaciones me refiero a eso bueno entonces para la Biblia eso es muy importante y pone en un lugar importante dentro de la esfera social humana en el principio dice que el hombre a pesar de que fue creado a imagen de Dios él se sintió como que algo le faltaba y todavía no vino el pecado igual él necesitaba esa ayuda idónea un complemento importante porque Dios le creó así entonces en este tiempo vos primero los nuestros padres era mi caso al menos que mis padres se casaron muy jóvenes ellos me decían no mi hijo primero que nada vos tenés que recibirte la facultad tener una profesión tenés que viajar hacer todo lo que querés y conocer a muchas chicas y después ver quién es la que te conviene para casarte eso es lo que mis padres me enseñaron y se me quedó acá ¿verdad? hasta que me convertí y mi chip cambió entonces siempre en esta filosofía del mundo te llevan a que vos te realices como persona primero y después empiezan a pensar en estas cosas no significa que el matrimonio sea lo que te realice como persona no porque el matrimonio más que nada es una herramienta de Dios para el consuelo para el compañerismo para vivir todo lo que la vida humana bajo este siglo tiene para nosotros ¿verdad? entonces nosotros tenemos que entender primeramente que nada que el propósito de Dios en tu vida no se va a cumplir por una profesión no se va a cumplir tampoco por una persona si tu felicidad depende de una persona quiere decir que de entrada lo ya está mal tu felicidad y tu vida tiene que depender primero de parte de Dios entonces lo primero que tiene que entrar en tu chip y en tu corazón es que nosotros somos imagen de Dios fuimos creados por Dios para buenas obras que Él preparó de antemano para andemos en ellas y nos creó para ser predestinados a la imagen de su Hijo Jesucristo esa es la base del ser humano de ahí en más corre todo si vos sos soltero o te casas tu objetivo es santificarte es más muchos teólogos justamente dicen que el eje de tu vida está muy mal si vos pensás que tu gozo está en las satisfacciones humanas que vos puedas conseguir tu satisfacción tiene que estar en hacer la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios que creamos que Jesucristo es el Señor esa es la voluntad de Dios de ahí en más una vez que vos sos creyente tu vida es gobernada por Dios no existe eso de que yo creo en Jesús como mi salvador pero todavía no como mi Señor lo que pasa es que el hermano que viene a la iglesia y yo vi que estaba llorando acá enfrente y él él confesó dijo bueno hagan esta oración conmigo yo creo que Jesús es mi Señor mi salvador decía esta oración creo con todo mi corazón que Jesús es el Señor renuncia a Satanás toda su obra wow sos salvo pero después vos ves que tiene una vida disoluta todavía y vos decís no él ya le entregó su vida a Cristo como salvador pero todavía como Señor no existe eso el día que vos crees verdaderamente Jesús es el Señor él te gobierna no podemos decir yo tengo una experiencia de salvación todavía no de Señor de Señorío Jesucristo es el Señor entonces de ahí en más parten todas las cosas de la vida y te voy a decir Dios te dio la capacidad sexual sinceramente porque hay menores no me preocupa no en serio porque no quiero despertar nada a los niños Dios nos dio a nosotros esa capacidad ¿verdad? vos comenzás la pubertad en el colegio se nos enseña nuestros padres nos enseñan los 11, 12 años empiezan a generarse cosas físicas en tu vida y eso es porque Dios nos está preparando para lo que va a hacer el día de mañana pero es necesario que nosotros primero que nada tengamos que preparar nuestra mente y si Cristo es el Señor de todas tus cosas todo lo demás va a apuntar de acuerdo al señorío de Cristo en tu vida entonces vos no podés depender de una profesión para tu felicidad no podés depender de una persona para tu felicidad vos tenés que depender de la imagen de Dios en tu vida si vos te estás santificando un pastor dijo justamente cómo saber la voluntad de Dios para mi vida y ahí nosotros oramos por ejemplo por favor que sea fulana yo así le oraba a Dios señor por fin encontré una mujer que me guste tanto una blanquita con su cabello que todas las descripciones la que me gusta no puede ser señor y me obsesionaba en mi oración porque Dios tenía que mostrarme pues y este pastor dice Dios te va a juzgar por las cosas reveladas no por las ocultas que son las cosas referente a lo que Dios mismo en su palabra dice que vos tenés que escoger cuando yo entendí eso hermano tuve una liberación de la vida tipo puedo hacer lo que quiero ¿entendés? porque todo lo que vos cualquier figura cualquier entendimiento luz que vos puedas tener de ciertas revelaciones espirituales no tienen autoridad divina porque puede ser fruto de tu propia interpretación una vez que vos entendés algo espiritual y viene a tu mente ahí ya está bajo el arbitro de tu interpretación y de acuerdo a la luz que vos tenés de la vida entonces cuando viene un ángel del cielo y te dice Rebeca es la indicada lo más probable es que esa voz vos lo hayas interpretado de acuerdo a tu subjetividad no no va lo decía el señor el lechero de la vuelta porque nunca lo te dice que es el que no le conoce a un fulano x siempre es lo más o menos el que te gusta el que tipo pensas en él ¿verdad que sí? y no estoy hablando por nadie en particular estoy hablando de mi caso ¿sí? de mi caso estoy hablando entonces Dios no nos muestra esas cosas explícitamente y Dios lo que te va a tomar te va a pedir cuenta ¿sabe qué es? de lo que él sí abiertamente reveló en las escrituras de eso el señor te va a rendir cuentas entonces este pastor decía ¿cómo saber la voluntad de Dios? y vos decís híjole que Dios me hable que me dé una información de tal manera no te estás santificando sí estás predicando la palabra sí te estás congregando sí estás sufriendo por el nombre de Cristo sí después estás siendo fiel en lo poco sí trabajás con no te comparás con la gente estás viste que a Dios le da a cada uno dones diferentes y le da talentos con lo que tenés estás haciendo lo mejor que podés sí estás cumpliendo la voluntad de Dios haces lo que querés te gusta el morocho anda a hablarle al morocho te gusta la morocha anda a hablarle a la morocha te gusta el rellenito el que sabe comer anda a hablarle al que te sabe comer y viceversa entonces eso está al arbitrio del ser humano porque Dios te dio eso no querés ver si Dios ordenaba fulano tiene que estar con mengana y así sucesivamente iba a ser un desastre así también hay cosas que no son dogmáticas en la Biblia por ejemplo el gobierno de la iglesia porque Dios sabía que iba a ser mucho de una manera coyuntural de acuerdo a la cultura de la sociedad donde el evangelio iba entrando entonces eso es fundamental gente es lo primero que nosotros tenemos que saber para tener una verdadera paz de ahí nosotros decimos la Biblia dice abiertamente no unaos ayúdos desiguales y algunos ya hacen una super exégesi de ese libro no, no, no no unaos ayúdos desiguales es si él tiene un llamado misionero y yo tengo un llamado de ministro de alabanza ¿de dónde lo que quita eso? y ahí dice la Biblia el yugo es igual no solamente eso no, eso no dice el texto si vos querés tomar esa decisión no hay problema nadie te nadie te obliga nadie te te va a poner una espada para que vos tome una decisión pero no vaya a decir que la Biblia dice eso porque cuando la Biblia habla de no unaos ayúdos desiguales abiertamente el contexto es que comunión tiene Cristo con bendidad la luz y las tinieblas los incrédulos con los creyentes no unaos ayúdos igual es un creyente con un no creyente esa es la exégesis correcta del texto si vos le querés dar una interpretación más bueno vos te estás poniendo el yugo la carga de algo que la escritura no dice porque eso más que nada es una cuestión tuya ya vos escogés si vos te querés casar con un misionero en China la gente nomás dice Dios me llamó en misiones claro todos somos misioneros pues vos no sabés lo que puede pasar pero eso es lo más importante entender primero que nada la revelación de la escritura la como visión de lo que la Biblia dice sobre las relaciones y les digo más por ejemplo con el tema de la masturbación evidentemente que la masturbación es un gran pecado ¿sabes por qué es un gran pecado? porque si vos ya tenés todo para casarte y no te casás y vos seguís esclavo de tentaciones sexuales vos no estás obedeciendo a la naturaleza que Dios mismo te está dando dos más dos es cuatro la revelación de la Biblia te dice si vos tenés necesidades esas necesidades son para qué para que vos la disfrutes ¿en dónde? en el matrimonio ¿pero por qué no estás disfrutándote en el matrimonio? y en la mayoría de las veces es porque nosotros no entendemos las verdades de Dios relacionados al matrimonio entonces hay gente que sigue en en esa esclavitud sexual y evidentemente delante de Dios es terrible ¿sabes por qué? porque Dios te va a entender sin una tentación así ¿vos crees que Dios no te entiende tus pruebas sexuales? claro que Dios te entiende ¿sí o no? Dios te entiende Dios sabe las debilidades que tenés pero si vos miras el macro y vos decís tengo 26 años ya soy profesional estudio trabajo Dios te dice ey ya tenés todo madurá un poco por fin y dejá de pensar tanto en vos y empezá a pensar en que ya tenés todo para ser una familia porque si estás todavía cayendo en estas cosas y ya tenés todo desarrollado y también la parte intelectual y madura desarrollada hermano metele y fíjense que si pensamos la manera de Dios es súper diferente entonces mis hermanos queridos entender primero que nada las verdades bíblicas nos van a traer una paz y una felicidad tremenda va a ser que nos estemos vagando en nuestros corazones y que estemos bien enfocados en las metas de Dios hay parejas que están cuatro años juntos tres cinco años juntos cómo puede ser que a esta altura no decidiste todavía si es para vos la mujer o el hombre no me vaya a decir que nos han caído en tentaciones son superman como dice el pastor Emilio vení acá a predicar a vos viste él siempre dice yo no me voy a creer que caí vení predicar a vos si no caíste predicar a vos en vez de mí cuatro cinco años de relaciones y tienen ciertas caídas pueden tener son débiles son seres humanos puede pasar pero si es porque no están colocando metas entonces quiere decir que hay un gran problema porque todavía no están entendiendo la verdad de Dios y las gloriosas cosas que Dios dice del matrimonio y esto que yo repetí lo repetí rápido nomás por falta de tiempo pero cuando yo le caso a la gente dicen cosas increíbles ustedes se comprometen a amarse en la salud en la enfermedad en lo que la vida da en lo que la vida quita y todos si, 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 si verdad y después la vida no es fácil porque nosotros a veces tenemos malas expectativas al matrimonio pensamos en matrimonio solamente es para alegrarnos ser felices cumplir sueños si cumplir los sueños pero los de Dios de santificarte más de amar como Cristo amó a la iglesia de ser sumisa porque la mujer tiene que ser sumisa respetuosa y todo eso esa es la voluntad de Dios nosotros nomás pensamos que es viajar a Disney y viajar a otro lado del mundo que no está mal y es una bendición increíble ¿si o no? para mí lo máximo es viajar con mi esposa tremendo aunque me haya hecho los lobos donde sea tremendo es no una alegría increíble es seguir agarrarlo a tu vehículo y te vaya a despejarlo unas bendiciones entonces nosotros le estamos poniendo cargas o le estamos poniendo cosas añadiduras que no son al matrimonio entonces te voy a tirar unos tips rápidos que tienes que hacer sí o sí para escoger tu pareja a los novios tal vez muchos novios no hicieron esto pero ahora van a empezar a hacer lo primero que vos tenés que hacer si vos vivís con tus padres está bajo la tutela tus padres tus padres se esforzaron tremendamente chicas en especial y hombres para que ustedes estén donde están hoy tremendo la labor de los padres para que ustedes estén donde están hoy te dieron dieron tal vez toda su vida para que estuvies en el colegio que ellos quisieron o el mejor colegio de acuerdo a sus a sus posibilidades que tengas una educación cristiana tremendo lo primero que vos tenés que hacer antes de ponerte novio unas relaciones ahora si ustedes novios no le involucraron a sus padres en su relación es involucrar a los padres que es eso que voy a venir e informar nomás donde de donde me quitaste eso ya le traes nomás a tu casa que tal papá él es mi novio o pastor porque a los pastores también porque nosotros velamos por sus almas la mayoría de la gente ya me vino a informar nomás a mí salvo algunos varones regios espirituales tremendo hay José por ejemplo José varón aquí Rafa Diego no muchos chicos vinieron ahí y desde el cero hicimos la el varón Ariel también tremendo Rodi hija de mi Rodi lo tuvimos que batallar todos juntos con Rodi tuvimos que batallar tremendo con Rodi hicimos hipótesis por ejemplo vimos todas las posibilidades en todos los multiversos que pasará si dice esto si dice aquello y así ¿verdad Rodi? tremendo estuvo y al final fue tremendo había sido Dios hace rato ya tocó el corazón de Lore había sido teníamos corada nomás Rodi Dios ya hizo todo había sido Rodi se presentó y la invitó ahí había sido ella Dios ya había hecho todo bueno gente linda a veces los padres ya son informados nomás ¿cómo puede ser eso gente linda? nosotros estamos bajo la tutela de Dios tenemos que meter a nuestros padres en todo lo referente a las relaciones es una gran protección uno segundo es una gran bendición porque ellos tienen muchísima más experiencia que nosotros otro nadie te va a amar más que tus papás te van a dar el punto de vista correcto tal vez van a entrar los celos y todas esas cosas pero son parte de la experiencia entonces eso es fundamental que puedas involucrarle a tus padres y a tus pastores nosotros hermanos conocemos la vida de la gente y le vamos a ayudar a caminar porque primero que nada nosotros queremos que ustedes lleguen a la meta que ustedes puedan lograr el objetivo de la vida estamos interesados esa es nuestra misión es más esa es la vocación que Dios nos dio así que no vayan más a ser como esta generación que solamente informa y que los padres no tienen ni por qué meterse en estas cosas no es así vos que te podías imaginar si viene así alguien y me informa nomás ya y después yo le digo como pastor bueno véanse ustedes ustedes tomaron la decisión vean quien les caza y bueno vamos a ver qué es su vida no nosotros igual le damos la cobertura espiritual igual peleamos igual estamos ahí a full instruyéndoles para el camino del Señor una de las cosas que me olvidé de decirles es también que la unión entre el hombre y la mujer sin un propósito de matrimonio según la Biblia no tiene sentido porque el disfrute de las relaciones entre el hombre y la mujer es para el matrimonio o sea el deleite entre la pareja es para el matrimonio eso era la parte principal de la movilidad increíble gente eso es algo que hay que entender no vayas si no tenés un propósito claro o decís no estoy todavía preparado para casarme para qué vas a despertar algo en una mujer si todavía no es el tiempo si vos mismo decís yo quiero por ejemplo ponele vos tenés 20 años pongo nomás una edad y vos estás enamorada de alguien y viceversa un muchacho está enamorado de una chica pero él tiene planes todavía de viajar a hacer un masterado o ir a estudiar en la universidad cinco años a Europa donde sea y es su visión de vida y es una bendición entonces ¿para qué van a despertar los estímulos? si es algo que al final no va a funcionar todavía van a traer aflicción de espíritu a su corazón bueno pero eso es un ejemplo tal vez de una situación que puede funcionar si tienen una meta pero si vos no tenés lo deseo de casarte pero vas a estar con una chica o le vas a proponer noviazgo porque te gusta nomás y porque ella se gusta de vos entonces es un despropósito delante de Dios eso podríamos decir hasta que es un pecado ¿sabes por qué? porque es errar el blanco estás errando el blanco entonces eso es importantísimo las uniones recreativas son para el matrimonio vos te tenés que recrear con tu esposa viste famosos los noviazgos del mundo como son los noviazgos del mundo es hasta se enojan porque fulano un fin de semana no te invita a comer una pizza o no te invita a salir que todo es la casa y no sé qué cosa no sé ya si me querés o si vos me tomás importancia porque vos nunca me invitas a hacer nada no nos divertimos juntos y eso es para el matrimonio que vos te diviertas con tu mujer o viceversa es para el matrimonio eso es lo que dice la Biblia la Biblia dice eso que no tenemos que estimular o apurar el amor antes del tiempo entonces volviendo con eso una de las segundas características que te digo aparte de tenerle en cuenta tus padres para tener en cuenta tus parejas y todo el relacionamiento y ya siendo novio si no le involucraste a tus padres hacelo ahora porque después cuando llega el tiempo que se quieren casar y ustedes ahí vienen a decirle a los padres informarles la mayoría de los padres le van a decir no demasiado rápido este van a decir claro que para ello va a ser rápido porque vos nunca le metiste en el programa y después ellos te van a decir no que sea dentro de dos años recién queremos preparar el dinero para la boda lo que sea entonces lo mejor es lo antes posible meterle a tus padres segundo sepulta tus emociones y no es el tiempo no vaya a darle rienda suelta a tus emociones no tiene sentido si vos ves que no hay un objetivo para casarte todavía para que vas a vas a quitar todo lo que tenés tenés dominio propio y controlá no es el momento de estar enamorado todo de balde y como les dije al comienzo de la predica a veces la gente demasiado ya que está enamorado y experimentar las cosas del enamoramiento no es tanto por un objetivo de casarse entonces eso es muy importante gente muchos teólogos justamente dicen que el cristiano no tiene que tener ese amor impulsivo no tiene que ser ese loco que se deja llevar por sus emociones y hace locura por ellas que se deja llevar así y desparrama el impulso mucha parte de la Biblia en Proverbios si ustedes leen la traducción NTV ustedes pueden ver que dice eso que el hombre que es un hombre sencillo es un hombre simple aquel que no es moderado y deja rienda suelta sus emociones la mayoría de los noviazgos que se dan acá en la iglesia ya ya las emociones están así compenetradas y después recién empiezan a pedir consejo y después recién empiezan a ver si es o no es de Dios la unión o a ver si van a tener unos planes de hacer algo ¿por qué? porque es natural que si a vos te parece atractiva una persona y ustedes empiezan a tener un diálogo conversaciones todo eso sí o sí se van a compenetrar entonces cuando la Biblia dice toda cosa guardada guarda tu corazón la Biblia habla de que también parte del corazón es la voluntad y cuando nosotros nos ligamos emocionalmente ya después último entró el razonamiento parece hasta hasta hija de mil usted puede decir ah que aburrido esto es lo más práctico del mundo no vayas a ser de verdad te digo atajá tus emociones te va a traer aflicción de espíritu si no es el tiempo entonces pregunten a primero hablen a primero con sus padres hablen a primero con sus pastores y después cuando es viable ahí arraiguense todo lo que quieran para después ir a un puerto seguro y que sea de muchísima bendición tercero hermanos queridos siempre es importante entender que un matrimonio si vos no estás preparado maduramente o intelectualmente relacionado al matrimonio podés echar a perder el matrimonio antes de estar casado ahora de soltero prepárate lee todo lo relacionado al matrimonio cuál es la base del matrimonio según la biblia qué significa ser un hombre de dios qué significa ser una mujer de dios cuál es el propósito final del matrimonio prepárate entra a los cursos y generalmente qué pasa con nosotros como todo lo que hacemos los paraguayos lo último que miramos es el manual sí o no verdad vos tenés un auto nuevo tenés un la vez pasada compramos una aspiradora con rebeca y yo nunca hasta hoy día nunca miré el manual ya empecé nomás a toquetear todo y bueno seguramente anda verdad bien pero no le voy a quitar el jugo porque si miras el manual vas a darte cuenta de muchísimas cosas es más con el celular también vos no te enterás de cosas del celular ahí en instagram y eso eso iphoneero samsung y eso empiezan a explicar y vos decís eran siete todo lo que tiene este celular es impresionante y vos usas así solamente para para llamar y sí o no te pasa o no eso bueno siempre pasa eso gente nos casamos y ahí recién nosotros nos vamos a hacer curso de matrimonio porque no sabemos nada gracias a dios nosotros como iglesia les preparamos a ustedes para que ustedes estén listos para cuando les toque y para cuando estén en el ruedo nosotros tenemos un discipulado de novios quienes no sabían eso bueno ahí hay un varoncito que no sabía ahí tampoco gente tenemos un discipulado de novios una vez al mes todos una vez al mes los jueves este jueves vamos a tener que hacer acá verdad antes hacíamos en mi casa pero ya no entramos todos ahí entonces vamos a hacer acá en la iglesia es un discipulado para novios una vez al mes tenemos un discipulado una vez al mes para los casados sin hijos y tenemos una vez al mes si el año pasado nosotros hicimos reuniones de solteros y este año vamos a volver a hacer y hablábamos de todo eso y gracias a eso por ejemplo Flavio y Amanda se conocieron acá y se casaron después esas reuniones solteros son tremendas había sido ¿a quién le gustaría a reuniones solteros? ¿le gustaría? ven ven gloria a Dios dígan sin vergüenza ¿qué te parece Martín en la reunión de solteros ¿te interesaría? ¿sí? muy bien qué bendición gente entonces es importante que nos preparemos o acaso primero uno se va a ejercer su profesión y después recién se prepara no se prepara antes bueno eso esa es la la tercera y la cuarta y última antes de de convivir y es prácticamente parecida a la segunda es importante que ustedes se conozcan por eso el noviazgo es un tiempo también de prueba nosotros a veces como cristianos demasiado nos ponemos esa carga de decir si ya me pongo de novio es porque me voy a casar con ella sí o sí entonces tipo voy a te ir te cuenta que esto no va a funcionar pero como voy a dijiste que como que Dios te habló como que de parte de Dios oraste y que ya viniste frente a los pastores y la iglesia a decir realmente estamos enamorados acá hay algo creemos que Dios está entre nosotros y todo eso tipo no eslo ya por la pareja sino porque no querés dar vuelta atrás nomás por el hecho de lo que ya dijiste no tengas miedo el noviazgo es una etapa de prueba para que podamos darnos cuenta si es o no es obviamente de Dios o más que nada de Dios si querés tomar la decisión de estar con esa persona a veces en el noviazgo nos damos cuenta si la persona por ejemplo es es una persona que nos ama con paciencia que es solamente impulsiva si vos te das cuenta que es una persona carnal que solamente hace lo que sus deseos le mandan vos te vas a dar cuenta si es fiel a la palabra de Dios si es una persona que ama estudiar la Biblia si es una persona nacida de nuevo que es lo más importante y todo eso vos te das cuenta en el noviazgo pero después vos decís bueno me di cuenta de todo eso igual me caso y no hay también problema porque si es cristiano todo ayuda bien a los que aman a Dios entonces el amor más que nada vos a última instancia te vas a dar cuenta que es una convicción es una convicción importante es una convicción una certeza que vos estás seguro que estás que vas a hacer la voluntad de Dios a través de esa persona yo en la pareja cuando tenemos consejería con parejas no están por casar quitamos a la luz todos los defectos y decimos ustedes están seguros se dan cuenta de estas situaciones y llega un momento donde ellos pasan a una madurez diferente y dicen yo amo su carácter en su debilidad y estoy dispuesto a amarle también en su debilidad entonces eso es muy importante que nosotros hagamos este ejercicio para que nosotros literalmente cuando entremos al matrimonio ya no entremos porque esperamos que esa persona llene algo en nosotros porque si esperamos que esa persona llene algo en nosotros de ahí ya estamos mal porque esa persona nunca va a poder suplir tus necesidades de acuerdo a las circunstancias cuando vos tal vez estás muy enamorado y la química de tu cuerpo está increíble vos no vas a verlo ni defecto en el tipo el tipo come mal hace así cuando come agarra su ¿cómo se llama? sigue o sigue el escarbadiente termina de comer le aplica y quita ahí un pedazo de carnecita eso ni cuéntate a vos además eso pues está enamorado por eso hay que pasar un tiempito y después uno va viendo esas cosas y dice realmente yo quiero amar a esa persona y no es porque yo no estoy con ella porque ella me puede llenar algo o porque mi felicidad va a depender de ella sino mi felicidad va a depender de lo que Dios me dio a mí y lo que yo le pueda dar a esa persona y el amor cambia totalmente y se establece el verdadero amor que ya no es solamente el eros sino que entra ese amor sacrificial entra ese amor de rescate entra ese amor de que yo contigo hasta lo último en las trincheras en todo momento vamos a estar juntos ¿por qué? porque de todas maneras en el noviazgo no va a haber tiempo para que vos veas todos los bichos te cuento hay parejas que están 5 o 6 años inclusive esta gente que ya vivió juntos por mucho tiempo se casan y después el compromiso cambia siempre sale algo nuevo ¿saben por qué? porque no es que salga algo nuevo el ser humano de acuerdo a lo que vive va quitando lo que hay en su corazón las situaciones circunstancias de la vida entonces por eso la Biblia habla de esa fidelidad entonces gente todos estos pasos primero entender las grandes verdades de Dios con relación a las relaciones y después tomar estos pasos la ayuda de nuestros padres importantísima de los pastores ¿sí? de sujetar las emociones de prepararse y también ese proceso donde se van a ir conociendo y no ponerse una carga que si no funciona tipos no no puede ser que nosotros no funcionemos y nosotros no somos Dios para que las cosas para que todo nos salga perfecto te podés equivocar ¿cuál es el problema? te enamoraste lo hicieron sanamente se trataron con pureza y las cosas no salieron hay alguien que te va a condenar no te va a volver a casar por eso no se reconoce la falta y se rehacen las cosas amén gloria a Dios amén amén